Amotinamiento en el patio 3 de la cárcel judicial de Valledupar deja varios reclusos intoxicados con gases lacrimógenos. La situación se generó en medio de una requisa sorpresa a los internos. Los hechos se presentaron este lunes, donde algunos de los detenidos del patio 3 resultaron intoxicados con gases lacrimógenos, tras enfrentarse con algunos uniformados del INPEC que pretendían realizar un operativo de registro. De acuerdo a la información suministrada por la fuente judicial, los privados de la Libertad manifestaron su descontento. Según ellos, esa no era hora para hacer un operativo, por lo que intentaron agredir al personal de la guardia, los que respondieron con gases lacrimógenos. Uno de los privados de la Libertad presentó afección en su salud, por lo que fue trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde permanece bajo observación médica. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.